La verdad es que aquí nadie sabe que pula Alienígenas del valle hay que estar atento a lo que trae Extra-territre anda en la calle La verdad es que aquí nadie sabe que pula Alienígenas del valle hay que estar atento a lo que trae Extra-territre anda en la calle Y así es de alienes benifestes Con Daniel y aquel ser un par de extraterrestres Fue Claudio quien soltó el beat que moleste a quien moleste Soy del planeta donde el rap sale de este Trajer, la víctima muere por detalle Antes de ayer maje engaia el verme Entre la espada y la pared Cargue el mueble, el síndrome dispare Y se mueve Somos de Ricola en un ritmo como cada Ricola Representamos a la club como Germán y Nicolás En vivo la de bipolar, evito la película Ridícula, son raros, averigüelas Tú ya verás, hacelas, tú córrelas, te pegarás el cólera Extra-territre está de parra y jamás se moverá La locura dominará la soledad y pudirá Y de verdad que hay más seres que vuelan en este planeta Tengo mi arma en la derecha, dispuesta a dispararte en el alma Si no te echas pa' atrás, te echas con el rap, límica al brecha Voy a viajar a tal lugar de solo estar, solo embolao Todo o nada, malgaste mi tiempo al llegar a vagar Somos todos diversos, besos, salen fuera del universo Personajes que prenden focos intensos Pienso que en el aire también hierba prendo Volando con mis colegas, con los que fumo y siembro Ahora entiendo todo No somos de este planeta, somos un clan, nena, fete luz Por eso que hoy veo todo tan distinto Me habla de mi talento, un alien y tú Ahora entiendo todo No somos de este planeta, somos un clan, nena, fete luz Por eso que hoy veo todo tan distinto Me habla de mi talento, un alien y tú Primera entrega, Santiago de Chile Segunda entrega, Sacpolis Tercera entrega, hierbita de mar La verdad es que aquí nadie sabe que burla Alienígenas del valle, hay que estar Atento a lo que traje, extra-territre Anda en la calle La verdad es que aquí nadie sabe que burla Alienígenas del valle, hay que estar Atento a lo que traje, extra-territre Anda en la calle Síndica de mar Claro, mira, que estar Tego del guión Un avión Pa' OVNI OVNI ¡Gracias!